Bueno Julián, Tunuyán, etapa maratón para ustedes, los protagonistas de las motos. Ha sido una etapa difícil para vos por lo que me contabas. Sí, dura. Tuvimos problemas mecánicos desde la mañana. Así que bueno, el tema era llegar y pudimos estar acá. Traté de solucionar, desarmé, armé. Pero bueno, viste que no se pueden ingresar los puestos ni nada al parque cerrado. Así que esperemos que ande de mañana a mañana. Tenés un par de horas para pensar bien qué hacer mañana, ¿verdad? Sí, mañana salgo a llegar. A llegar, no, a no, a llegar. Para una etapa de descanso, preparar todo lo que está roto de la moto y poder seguir bien el marco. Que justo haya sido hoy en la etapa en la que no podés trabajar en la moto. Sí, así es justo. Me dieron dos horas ahí, así que pude desarmar casi medio motor y armarlo. Y bueno, solucionar el sistema de los retenes. Pero espero que haya quedado bien, que lo haya podido solucionar. Y mañana no tendrán que trabajar tanto como hoy. Y no tendrán que agregar aceite cada 30 kilómetros. Estuvo un día bastante pesado. Gracias, Julián. No, gracias a vos.